¿Cómo recuperar nuestra clave en Windows 7? Para esto vamos a necesitar el DVD de Windows 7 Lo metemos en nuestra lectora de DVD Y reiniciamos nuestro equipo Ya que vamos a botear con él Ok, entonces damos clic y damos en reiniciar Presionamos cualquier tecla para iniciar desde el DVD Bueno, una vez que estamos dentro de la ventana de instalación Vamos a escoger el tipo de teclado En este caso es Español México Español México Damos clic en siguiente Y escogemos la opción reparar Aquí nos abre la ventana de System Recovery Aquí lo que está haciendo es buscar la partición Donde tenemos instalado nuestro sistema operativo Una vez que terminó de buscar Damos clic en siguiente Y vamos a escoger el Command Prompt La shell de Windows Damos clic Ok, ahora a diferencia de Windows Vista Aquí hay un ligero cambio Que es la unidad únicamente Aquí va a ser la unidad de dos puntos Y damos Enter Ahora vamos a ir al directorio System32 Entonces ponemos CD-Windows-Alt92-System32 Y damos Intro Ok, ahora vamos a renombrar el archivo llamado ZHC Entonces ponemos REN-ZHC.exe Y lo renombramos a ZHC.000 Si gustas, ¿no? Ya la extensión es la que a ustedes les guste Damos Intro Ahora vamos a hacer lo siguiente Copy CMD.exe A ZHC.exe Ok Ahora presionamos la tecla de F3 Para sobreescribir F3 Damos un Intro Nos pregunta si queremos sobreescribir Decimos que sí Yes Y Enter Muy bien Ahora salimos Exit Y vamos a reiniciar este Nuevamente nuestro sistema Bueno Una vez que nos encontremos ya en el inicio de sesión Como pueden ver Todavía no logramos entrar Ok Entonces vamos a presionar 5 veces la tecla de Shift 1, 2, 3, 4, 5 Perfecto Damos clic en Aceptar Ahora ponemos lo siguiente Control 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 User Password 2 Y damos un Intro Esto nos abre la ventana de usuarios De cuentas de usuarios Ok Entonces vamos a dar clic en el botón de Resetear Password Muy bien Aquí como en el video de Windows Vista Ya es la preferencia de cada quien Puedes poner un nuevo password O lo puedes dejar en blanco Y damos OK Cerramos la ventana Salimos de la consola de Windows Y solamente nos basta presionar el botón de entrar Como pueden ver es muy fácil Y no es necesario ocupar ningún distro de Linux Ni siquiera otro tipo de programas que son muy famosos en la red Pero al final pues vemos que es bastante sencillo Bueno los espero en el blog PlazaWare.blogspot.com